Vaya miren, aquí estamos afuera con todas mis chuchitas Y la primera, la primera que va a agarrar de mula de carga dijo que Las ángelas va a ser la primera No, es que así nos vamos a ir turnando Y va pesada la canata, mucha sacanata va pesada Bicha, nadie se siente feliz Neta, 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 está pesada, vamos Está pesada, yo estoy viviendo feliz Neta, neta, yo no voy a hacer Y está bien lejos, ¿dónde vamos? Pero tranquila, después le vamos a dar a otro beso Tranquila, tranquila No, no te tira Te tira, salud Buenos días Vos charquea, charquea Solo yo voy a buscar dónde pasar Está súper lejos, ustedes dicen, ay qué cerquita Neta, amara Tenemos que caminar un pedazo de la carretera Después meternos a otro lugar No quiero ver el puente todavía Ay, sí A mí el puente me da miedo pasar Bicha, es que abunda el paso va ¿Quién va a ir después? Buenos días Buenos días ¿Qué? Va Después va la Nelly Bicha, ajá Podemos ir en línea Vámonos en línea nada más Ah, por la última En línea Vámonos en línea No, yo como Teneme Y por qué trajo la basura Si ya había Un niño Todas las quieren cargar Todas las quieren cargar Un ratito Estas bichas todas las quieren cargar Un ratito Rosana No, no te vaya a dar ¿Verdad? Me mareó Ay, no ¿Qué? Nadie lleva agua Ajá Pensé que algo había más A ver Y que algo más importante Y algo Báú 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 Gabriela Gabriela Gabi Te va a matar Vale, miren ¿Qué les iba a decir? Se me olvidó Ah, sí Perdón Perdón Niña Marina ¿Qué pasó? Perdón Niña Marina Es que aquí no me la puedo llevar Ay, yo se quiero hacer cargo De la Abby No No Vos la tirás Vos la tirás, hija No hagan esos mates Que van a tirar a alguien Porque se pueden asustar Los manejadores No, chaval De verdad Yo me puedo cuidar Yo sola Niña Adiós Ay, no Esos trailers Sí molestan Nosotros sí tenemos Peques con los trailers Ah, nos aman De mirar mujeres Peques con los trailers Pobrecita Mi amiga La más humilde Ay, me gusta acá Ah, pues a ver ¿Por qué nos invitamos? A ver Quizás no les ha agradado Viste, yo hago bola Me siento cuando camino Hacia la orilla La carretera Bien mareada Me pongo Me da miedo Ay, mira Todo es mío Me da Cuidado Y van a dejar la frente Bien Pero voy a cortarle La respuesta Me rígono Estoy abocando cualquier accidente Para ni ir a trabajar Cabal En serio Nelly A ver ¿Qué te quedaste trabada? No, que a mí Me andaba hablando alguien Y una vez lo vi en la calle Y me dijo el bicho Hola Me di Ay, cállense Aquí fue Aquí, aquí fue Ay, disculpen Que a veces Me escucha algo Ah Porque también Es chocolatina Tristina A la orilla La chocolatina Te deja como No, no, no No, no, no No, no, no No, no, no Hay café Ládi Llevo Vaya Pero aquí llevo Dos cabezones No, no No, no 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 Pisto Quiero Pisto Pisto Donde hay que pedir Mucha no hay que de bruta Vista Ah, ya le pusieron a la otra mula Esa mulita tiene fuerza Viva Esa ¡Ey! ¡Ay! 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 Fíjese Ángela, ya te atropellaban Casi mataban Casi mataban una culera, por Dios Una culera aplastada Y agrade... Ajá, y agradece Mira, y luego dicen que yo soy Ajá Pero que esta soplada De meteoves Casi atropellan A Ángela ¿Me grabaste? Sí Ah, pues vámonos al bus Para si somos frutas al bus no hubiéramos subido Ay, sí, fijate A la orilla A la orilla chula, porque los microbuceros Son locos Sí, los del May No, pero, mira A veces cuando uno Se iba a subir al bus, hasta de acá Sí Sí Bicha Ay, bicha Yo no sé qué voy a hacer a la hora de pasarme ese puente ¿Por qué? Ay, es que tengo un trauma, Dios mío Te voy a recontar todas las cosas por ti ¡Miren ese carro! ¡Guau! Roxana, el puente No, hombre, si no se siente nada Es que cuando venía con mi madrina Pasábamos todos esos caminos, estaba bien chiquita Y cuando pasan los carros Usted se mueve así como bien feo Ay, es tu trauma, bonita muera ¿Tú no lo quitaste? Si No, si se ve que pesa Sí Ah, pero quieres ver, mi tía Termi Hasta allá, lo voy a llevar Es que la Dermi, yo creo que era de Yeguas que le ponían cántaro No, es que a mi tía Termi le daban espinaca Como a A Popeye y el marino Es mentira No, la Dermi creo que se cría así, ma Que jalaba a Cántaro de Agües Y la resistencia También la Lady, esa era más, caray Ay, yo solo yo no sabía así, no sé por qué Es la La tipo, cuidado, aquí Día más, ¿te acuerdas? Ay, sí Ay, lo peor que camina Ay, lo peor que camina Ay, lo peor que camina Qué chinchin Ay, lo peor que camina Ya la pasó Vamos a ver Lo que camina más maldiciosa Ahorita Ay, lo peor que camina Iban y voy a estar detrás ¿Quién camina más maliciosa de todas esas ahorita? Mira, la Ángela cuando salimos agarra como otro estilo para caminar. Creo que es ella. Después todas caminan a lo normal. Porque me da por... Hasta con la raya panda. Sí. Con la Meli ella es así. Pero la Ángela cuando salimos ella como que es más afuera. Más afuera. Vamos a ver si te... Aceli, aceli, aceli. Aceli. No, al tráiler. Ay, no te vio. Uy, ese busero va pero indomable. Va a chocar, don. ¿Quién caminaba? ¿Quién caminaba? ¿Quién caminaba? ¿Quién caminaba? ¿Quién caminaba? ¿Quién caminaba? Ay. ¿Quién caminaba? ¿Quién caminaba? No. Del mostrato. La voy a entrevistar. Hasta. Ay, qué amor. Ay. Me da miedo. Y la señora volteaba para atrás. Sí, me da miedo. Cosas así. Ay, no, bicha. No, 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 no. Ay, no, bicha. Bicha, hay que pasar. Hay que esperar. Ay, no, bicha. No viene ninguno. Por la orilla, por la orilla. Cristina, por la orilla. Sí. Ay, la va a ser volteada. Las del guacal primero. Las del guacal. Púrense que no viene trailer. Ay, no, bicha. Ay, Dios mío, bendito. Ay, Dios mío, bendito. Sí, este punto está. Uy. Miro, ¿no te vayas a salir? Ay. Ay. Es buena la preciosa. Ay. Dios mío. Va, mira. Dejamos la carretera y nos metemos a esta calle. Ay, bien, bien, bien. La pobre es él. ¿Cómo te sentís ahorita? Bien. Bien, bien, bien. Pero tenemos que parar porque nos quedan en el pago. No sé. Nadie le dijo nada. Pero vamos para allá. Va. Allí la queremos. Va, entonces, miren, nosotros tenemos un largo camino todavía. Y miren, no me lo pueden creer, pero nosotros, bichas, siempre miran para atrás porque aquí pasan carros. de aquí está bien lejos. Pero si nosotros nos vamos para la sede y nos pasamos en el río, está cerquita. ¿Quién vamos a quedar? Sí, vamos a quedar aquí a pago, va. Más adelantito, déjame. Allí ando, dice, no votar más otra vez. Va, entonces, nosotros vamos a ver con otro video. Y no se pierdan en esta serie porque igual, la persona que a nosotros le vamos a dejar esta ayuda no sabe. No, no sabe. Bichas insinutas. Ay, no. Sí. Es verdad. Sí, no está. Paloma nacional. Puro palón de marañón, lo dice así. Yo también. Sí, Nelly, yo sé que la lejana. Vaya, aquí digo yo. Va, entonces, vamos a regresar con el otro video. Regresamos.